Y podemos hacer claqueta de cambio de onda porque tenemos más invitados y además la invitada que vamos a tener ahora creo que va a ser muy interesante y nos va a contar muchas cosas además sobre una serie que te gusta mucho, menos el final, bueno a mí y a todo el mundo y una película que es una maravilla, que es Retrato de una mujer en llamas y para hablar de ello vamos a tener con nosotros a Esther Marín, que no sé si la tenemos ya por aquí conectada. Mira, hola Esther. Hola Esther, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No la oímos. Ahí no te oímos, no te oímos. No la oímos. No sé si hay algún problema. Ella a nosotras sí que nos escucha, pero bueno, en lo que conectamos decir que, bueno, Esther Marín es periodista, es doctora en sociología de cultura y psicodramatista, ¿vale? Porque aplica en la teoría psicoanalítica, la sociológica y también la teoría de género al análisis de la ficción narrativa, o sea, de películas. Ha escrito el libro La re-evolución social a través del cine y bueno, y creo que ahora está trabajando en un proyecto para analizar, analizar más a fondo Esto es una mujer en llamas, que bueno, pues es una de las películas que estrenamos la semana pasada, creo hace dos, en la RTV Play, y el caso es que, bueno, la tenéis en la RTV Play, que bueno, pues es una película, pues increíble, que nos lleva hasta el siglo XVIII, no sé si... Es una película que cada vez claves, descubres algo nuevo. Es de esas películas que hacen magia y que no la puedes ver cuando tienes sueño, porque entonces te la pierdes. No, es verdad que es una peli que es verdad que la fotografía es muy... Bueno, cada fotograma es una obra de arte. Claro, está muy hecho, son como óleos, ¿no? Entonces sí, tiene un ritmo pausado, pero... ¿Tiene un ritmo francés? Nos vamos a poner intensitos. Pero es verdad, es verdad. Esto se lo queríamos dejar a este. Ya, ya, pero como no, todavía no se puede conectar porque no, no sé si... ¡Ay, ay, ay, ay! Ahora, ahora, ahora... Ahora sí, tenía un ritmo. Guitaron, te estábamos presentando y una de las cosas que más interesa a mí me genera es cómo aplicar la teoría psicoanalítica, eso me parece muy interesante a las ficciones. O sea, tú psicoanalizas a los personajes. ¿Cómo va esto? Bueno, esto es más complejo. Creo que habéis visto por ahí un breve resumen mío de hace muchos años, pero bueno, yo soy, como sabéis, doctora de sociología, soy profesora de la Universidad de Alicante, y yo lo que hago es, siempre digo que como un análisis psicosocial de la realidad, ¿vale? Es necesario tanto analizar lo micro como lo macro y más especialmente en las narraciones, en las ficciones, que es a lo que yo me dedico. Yo investigo el cambio social en las ficciones audiovisuales. Y entonces, bueno, pues sí, hay que psicoanalizarlo todo. Claro, bueno, también el mensaje, la narrativa. Nosotros queremos hablar contigo de dos contenidos que tenemos en RTV Play. El primero es Retrato de una mujer en llamas, que, bueno, es una película redonda en la que además tú estás trabajando, o sea, estás profundizando más en esta película. Cuéntanos. Bueno, no sé, yo cuando vi por primera vez esta película me di cuenta de que se trataba de una de esas obras que, por más que sean ensalzadas por la crítica y por el público, siempre tienes la sensación de que se quedan corruptos, ¿no? Porque se quedan como muy por debajo de toda su grandeza, de lo que realmente aporta, ¿no? Y tuve la sensación también de estar frente a una obra artística que era capaz de confluir, de hacer confluir muchos de los temas y discursos que los analistas y las analistas llevamos mucho tiempo estudiando torpemente porque la ciencia siempre es torpe frente al arte. Y de repente, pues, surgió una artista de la talla de Thémin Shama, de esta francesa maravillosa, musbiana declarada, que es capaz, pues, como si fuera un rayo iluminador, de unir en un perfecto discurso ideas aparentemente irreconciliables como son el feminismo y el amor romántico. Por ejemplo, no sé si es cierto que hemos leído por ahí que ya estuvo como dos o tres años observando, imaginando cómo podía ser esta película, porque no es tan sencillo, ¿no? Esa labor que tú comentas que hace. Es un retrato de una mujer en llamas, es una obra de orfebrería. Es algo que está completamente cosido y, además, Shama tira la casa por la ventana con ella. Ella quiere decir algo que sabe que es nuevo, que es completamente nuevo, porque, a diferencia de lo que siempre se dice, que todo se repite, que los argumentos universales ya están escritos por ellos, ¿no? Pues no es verdad. Los argumentos de las películas, es decir, los temas y las tramas principales, están cambiando más ahora que nunca, ¿no? Y, realmente, quien más está aportando a ese cambio en los mensajes, en la argumentación de la ficción, son las mujeres. Las mujeres cineastas tan brillantes como las dos de las que vamos a hablar hoy, ¿no? Tanto Shama como Phoebe Waller-Reed, que son de lo mejor que hay ahora mismo. Tanto Killing Eve como su otra serie, Clivax, que yo creo que es una cosa espectacular también. Sí, quería decir que ya no solo está cambiando y está aportando una nueva forma de ver el cine, ni de ver el mundo, sino que tiene un toque súper íntimo porque es una carta de amor hacia su expareja, que es la propia Adele, y el apellido nunca lo diré bien, Eloís, en la película. Y es súper, súper arriesgada porque se abren en canal las dos. Eso es el amor romántico. Mira, esta película habla de esencias, ¿vale? Voy a intentar pasar de lo abstracto a lo concreto y de lo concreto a lo abstracto. Sí. De lo esencial, mira, de lo esencial del feminismo, de lo esencial de lo LGTBI, de lo esencial del amor y del romanticismo. Y cuando digo que habla de esencias me refiero a que habla de lo que el feminismo, lo LGTBI y lo que el romanticismo tienen que decir a la evolución de la sociedad. Fijaos, hasta ahí llega nada menos. Es una obra muy ambiciosa, ¿no? Pues con esa intención, con la intención de decir algo muy importante. Y por eso también la autora se ambienta en el romanticismo, porque si hay algún movimiento que ha hecho mucho por la intensidad, ¿cuál es? El romanticismo. Y entonces aquí no hay puntada sin nudo. Ella lo escoge porque lo que quiere decir, quiere que sea escuchado con mucha atención. Entonces, de pura, como hizo el romantismo que pasó de los fastos barrocos, y va la intensidad, ¿no? Va la intensidad del sentimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también a la caricia, ¿no? A cómo acariciar con la mirada. Sí, o sea, es muy interesante. Antes hablábamos en contraposición de lo que pasó con la vida de Adele, una película hecha desde una mirada masculina. Y claro, por ejemplo, en el debate que se hizo en versión española este domingo de la vida de Adele, se contraponía perfectamente con el retrato de una mujer en llamas de cómo contar el romance entre dos mujeres de una manera mucho más sutil. Pero bueno, el romance en general, ¿no? O sea, cómo se miran estas dos mujeres. Yo recuerdo la escena en la que van a tocar el piano por primera vez, que quizás como el primer encuentro, y empieza a tocar, la pintora empieza a tocar el piano, pero lo toca, si no me equivoco, con la sábana encima y es la hija de la condesa la que se acerca como a quitar, ¿no? Esa sábana para que toquen juntas. Y a mí me parece muy simbólico esa escena que después se desarrollará a lo largo de la película. Y luego otra frase que yo me apunté es ser libre es estar sola, le pregunta la hija de la condesa a la pintora, ¿no? Porque ella le dice, bueno, ahora tienes tu día libre, puedes salir. Y dice, ya, pero ser libre es estar sola. Y dice, bueno, luego ya te lo contaré después, ¿sabes? Eso, por ejemplo, es muy interesante, ¿no? Sobre cómo lo plantea el feminismo. No sé cómo lo ves tú esta parte. Pues sí, sí. Ser libres en nuestra sociedad y todavía ahora es estar solas, ¿no? Ojalá fuéramos, pudiéramos tener la capacidad de ser solas sin estarlo, como han estado ellos durante tanto tiempo en la historia, pero por el momento. Bueno, pues sí, vamos a algo concreto, como es la historia de amor entre ellas, de la que habláis, ¿no? Y para que veáis cómo lo trabaja Asia Humano, ella representa el amor entre dos mujeres como ejemplo, como símbolo de una historia de amor en la que impera la igualdad, en la que no domina un género sobre él, en la que no hay ningún tipo de dominación intelectual, ni material, ni física, ni influye en ninguna jerarquía social. Y al hacer esto, nos acerca quizá la mejor lección que haya dado a nuestra sociedad en general y al cine en particular, tanto el feminismo como la comunidad LGTB. ¿Y cuál es esa lección? Que el amor y la verdadera conexión entre dos personas solo es posible cuando los papeles pueden ser intercambiables, cuando no hay opensión, cuando tú a la vez que miras eres la mirada o el mirado, cuando la alta activa, emisora, se vuelve también pasiva y receptora a la vez o de manera intercambiable. Entonces, esto nos habla de realidades, pero también nos habla de algo que está más allá de la realidad y que nos ayuda a ser mejores, porque desde un punto de vista, sociológico, la realidad es que la mayor parte de las relaciones homosexuales, ya sean lésbicas o béis, reproducen los mismos roles de dominación, o sea, de dominante, dominado, masculino y femenino, de la tradición heterosexual, patriarcal. Y esta película, esta obra de arte, nos recuerda que de nada sirve que tengamos todas las libertades y derechos en torno a la orientación e identidad sexual si no sabemos ponernos en el lugar de la que es diferente a nosotras o a nosotros si no mostramos comprensión por la visión que tiene, por sus necesidades, por la forma de mirar y de interpretar el mundo, ¿vale? Entonces, nos recuerda que la... Perdón, para ilustrar un poquito lo que estás diciendo, podríamos poner los fotogramas que nos comentaste y ahora los pones tú o los pone Mercedes, para ir ilustrando un poquito lo que estás comentando de esa mirada y ese ponerse en otro lugar. Creo que no los tenemos por aquí, esos fotogramas, porque no tenemos el ordenador en el que nos hemos descargado, pero, bueno, sí, podemos recrearlos con la imaginación y con la... Perdón, te he interrumpido, era para ilustrar. Sí, pero no tenemos aquí los fotogramas, no los tenemos. Lo que sí yo, es verdad que como tenemos muy poquito tiempo para poder hablar de Killinive, antes sí que me gustaría preguntarte cómo crees que es importante que, por ejemplo, esta película, que retrata a una mujer en llamas, está en una plataforma como R2D Play y que esté en abierto para el público. ¿Cuál? ¿La de la serie o la película? La película, retrata a una mujer en llamas. Bueno, a ver, es que, claro, la ficción... La mayor parte de la gente subestima la ficción, el poder de la ficción. Si un ente público como Radio Televisión Española es capaz de elegir bien su ficción, es capaz de transformar la sociedad, empezando por ahí. Entonces, pues con estas dos elecciones, la verdad que acierta. Acierta, ¿no? Porque la ficción no es solo entretenimiento, no solo es estética. Sin ficción no podemos interpretar la realidad, ¿eh? No podemos digerir, ¿no? Y entonces, pues, no sé, todo el mundo piensa que la ficción es que lo único que nos enseña es a evadirnos de la realidad y que para evadirnos de la realidad a veces nos ponemos a trabajar, a veces nos ponemos a comer, nos ponemos a hacer deporte. Para eso hay muchísimas cosas, pero lo que es propio de la ficción son las formas indirectas de intervenir en la realidad, ¿no? Y entonces, eso es lo que nos permite. Entonces, la ficción bien escogida, aquella que yo siempre digo, aconsejo que la gente se deje llevar por el gusto, por su propio deseo, pero dentro de ello hay un margen muy amplio de productos de mayor y menor calidad, ¿no? Entonces, ahí está el buen programador, la buena programadora, que es capaz de elegir, pues, productos tan maravillosos como estos, ¿no? Claro. Eso por ese lado, ¿no, Ala? Sí, sí, sí. No, que decías eso, ¿no? Que ficciones que no solo entretengan, ¿no? Pero a veces es verdad que, por ejemplo, y en la serie que vamos a comentar ahora, la de King Eve, hay un entretenimiento, pero también hay un mensaje y eso al final lo consigue la manera y la narrativa, ¿no? Ok, contigo queremos tratar, vamos a hablar ahora de King Eve, pero queremos tratar algunos planos, ¿no? Lo primero es por qué nos gusta tanto esta asesina a sueldo, Villeneuve, de la serie King Eve, que para, bueno, contarlo, pues, hay una asesina a sueldo y hay una inspectora que la está persiguiendo, ¿no? Y en torno a esto, pues... Al principio la está persiguiendo, pero ¿quién persigue a quién? Claro, ¿quién persigue a quién? ¿Quién es víctima de quién? Y aquí también hay, que lo comentabas en el artículo que publicaste en Picarama, así, hay un villano en mí, y hablabas también de esa posición de igualdad entre ambas, ¿no? Porque no se sabe quién es la villana de quién, no se sabe quién es la víctima de quién. Pero yo lo primero que quería preguntarte es por qué nos gusta tanto esta asesina a sueldo. Bueno, yo creo que nos gusta tanto esa asesina a sueldo, especialmente a nosotras, porque ellas, bueno, las dos, tanto Eve como la Street, la gente de policía común, pero sobre todo Villeneuve, nos está recordando que hay que dejar de ser chicas buenas, que así no nos vamos a emancipar, que así no vamos a ninguna parte, ¿vale? Entonces representan la necesidad de la mujer de hoy de romper con el orden imperante, de reconciliarse con su parte conflictiva. Y si no empezamos a dejar de querer ser las buenas de la peli, no sé, pues no, así no vamos a funcionar. Entonces esto tan complejo que a veces cuesta tanto articular para el feminismo políticamente correcto, sin embargo ha conseguido expresarse con mucha facilidad a través de la ficción feminista como esta. Así que, chicas del mundo, no huyáis de ser conflictivas, no huyáis de generar problemas, ser conflictivas, crear problemas, que es mucho más liberador, divertido, creativo. Es que es eso, sin hacerlo, sin generar controversia, no es posible crear un camino nuevo. No podemos emanciparnos, ¿no? Ha habido veces en los que he escuchado y he leído esos comentarios de, pero es que tiene una relación un poco tóxica, ¿no? Porque se persiguen, se oyen, se aman, se tal, entonces... Un poco sí. ¿Cuál es la línea? ¿Por qué nos encanta, pero a la vez tenemos que reconstruirnos en las relaciones tóxicas? ¿Qué nos pasa? Bueno, esto hay que entenderlo. Estamos hablando de ficción. Yo siempre no me canso de decirlo. No podemos medir la ficción de una manera literal. Sobre todo, porque no he podido empezar por ahí, me habéis preguntado exactamente por qué nos gusta hablar. Pero sobre todo, Kill and Eve es una parodia del género politiciaco. Es una parodia del género politico, que es un género eminentemente patriarcal. Entonces, su creadora, la maravillosa, hilarante, Phoebe Waller-Bridge, lo que hace es darle una patada y reírse de este género haciendo una serie de dos mujeres y de dos mujeres a cual más exagerada, ¿no? Antes hablabas de la hipérbole. Es que Mila Ney no es una villana, es la hipérbole de las villanas. Es una manera como de apropiarse, de expiarse de estas cosas, de estos clichés. A ver, eso lo que hace es que muchas veces veamos, ay, madre mía, qué locura, qué toxicidad. Por supuesto, hay muchísima más acción que en una vida normal. Hay muchísima más toxicidad, hay muchísima más pasión, hay muchísima más de todo, porque se trata de algo que sí. Es una hipérbole, es una metáfora, además dentro del género de la acción, del género policíaco, ¿no? Pero eso, bueno, no hay que esperar tratamientos literales. A mí lo que me resulta muy prosaic, prosaic, con el sentido bastante limitado, es cuando los críticos, o no, pues de la ficción audiovisual, se centran en el hecho de que Vilana es una psicópata. Y en hablar de la psicopatía de las mujeres. Yo no he encontrado crítica que no se centra en hablar de la psicopatía de las mujeres a través de esta serie. Y es que era destornillante, yo no entiendo, ¿no? Porque no, la villana, esta villana, nuestra sicaria rusa, más ahora rusa, esta villana no es una psicópata de Manuel. Vilana le está enamorada de Yves Polansi. Y los psicópatas no aman. Los psicópatas no aman. Los psicópatas son narcisistas, necesitan tener todo un elenco permanente de seguidoras a su alrededor, pero no aman a nadie, ¿no? Entonces, aclaremos este punto. No es una psicópata coherente porque esa no es la intención de la crianza, ¿no? Ella, Phoebe, Phoebe quiere reírse de un género tan patriarcal como este y ofrece a una villana que es la hipervole de los villanos al uso, pero que ama apasionadamente a una igual. Y estamos tocando el mismo tema ligándolo con el de Retrato de la Mujereña. No a alguien a quien domina. Sí, pero la admiran, claro. Se admiran entre ellas, sí. No es el caso de los villanos al uso. Claro, dicen los villanos al uso no es solo a su alrededor gente a quien domina. En este caso, muchas sí. Entonces, no para nada es una psicópata al uso ni modelo ni nada, ¿no? De hecho, Kiline tierra una crítica feminista mucho más amplia, ¿no? Porque, como habéis nombrado, tanto la villana como la gente de policía son mujeres que van descubriendo poco a poco lo cerca que están la una de la otra. Tanto a nivel personal como social, porque ambas forman parte de un juego creado por otros. Y no quiero hacer ningún spoiler, pero eso se va viendo. Pues de spoilers vamos a ir porque tenemos que ir terminando y déjame que haga la última pregunta. O sea, pero sin hacer spoilers porque es como ocurre algo, ¿no? Ese final, ¿por qué ese final? Es lo que todos nos preguntamos. Pero es que, bueno, tú te estás pasando en el final de cuál, de la primera temporada. Es el claro que la televisión española ahora está en la primera. Sin spoiler, sin spoiler. Claro, claro, pero queremos hablar del final final. Aunque no tengamos el final final. De forma abstracta, quien lo haya visto lo entenderá, pero ¿por qué ese final? Pero un momento, de nuevo, ¿a cuál crees que tú quieres? ¿Al de la primera temporada o al último que se ha visto? Al último de la serie. O sea, al último de la serie que nos lleva a... ¿Cómo era el síndrome, no? El síndrome de la lesión de la muerta. Que es lo que hemos... Sí, bueno, sí, alguien muere. ¿Cómo es? ¿Cómo es a esto que habéis dicho? El síndrome de... Claro, hemos leído, por ejemplo, en internet el síndrome de la lesión de la muerta que está relacionado con las ficciones en las que muchas mujeres, muchas relaciones de mujeres siempre aclaman en drama, ¿no? O sea, nunca hay una solución feliz. En retrato de una mujer en llamas, sin embargo, eso no ocurre así. Bueno, pero aquí tampoco sabemos si ocurre así. Solo queríamos preguntarle por el final. Yo creo que el final... Ese final que vosotros habéis visto no es el final. No es el final. Y además que esta serie va a dar siempre mucha cola y seguro que ese final, ya os digo que no es el final. O sea, pero va a haber más. Lo hablo de cada día. ¿Va a haber más? Porque si no... Es que no se puede... No creo que se estáis recibiendo al de la segunda. Es que no sé exactamente cuál temporada, qué habita temporada. ¿Cuál es la que habéis visto? ¿Cuál es la que habéis visto? Tercera temporada, ¿no? ¿El final del final? Tercera temporada, sí. Tú te refieres a la tercera temporada, ¿no? ¿A lo último de lo último? Bueno, bueno, lo último de lo último. Bueno, no sé. Yo sé que hay varias posibilidades. No lo sabemos. Esto no lo sabemos nunca. ¿Cuál es el final del final? Ya veremos, ya veremos. Vamos a dejarla aquí. Pero vamos a quedarnos con algo que es lo más positivo, que por supuesto es el humor, pero es la ironía esta que hace que Phoebe impregna en todos sus trabajos, ¿no? Pero también en algo que es maravilloso, que es que una serie muestre, visibilice a una mujer fascinada por la otra. ¿Vale? Esto... Durante toda la historia los hombres han estado fascinados por los hombres, ¿vale? Entonces nosotras ahora más que nunca estamos ambientas de referencias culturales, de visuales y narrativas que nos muestren a una mujer fascinada por otra. Eso ya en sí tiene toda la magia en la que se centra esta serie tan interesante y tan divertida también. Y esa es la grandeza de esta serie que, bueno, que se emite en la 1, que se está podiendo ver en el RTV Play. Esther, pues muchas gracias. Muchas gracias. Realmente haríamos un tuit solo contigo. Eso es así. Pero bueno... Hay mucho que contar. Hay mucho que contar. Hay mucho que contar y estamos aquí atropelladas. A que la busquen también en internet y te sigan y sigan tus trabajos. Es que es en Picara Magazine, bueno, doctora, como decimos. Espera que lo tengo por aquí porque es que, o sea, eres muchas cosas y yo quiero contar... No, no te lo leas. No lo leas, no. Deja eso, deja eso. Luego los alumnos se rienden, se meten conmigo en clase. No, no, déjalo. Es un riezo. Bueno, pero pronto sí que leeremos algo sobre Retrato de una Mujer en Llamas. En eso sí que estás trabajando, ¿no? Bueno, pero eso estoy trabajando académicamente, ¿sabes? En más cosas. Siempre con el género. Siempre con el género y con la realidad porque siempre estamos ahí analizando cómo a través de la ficción se pueden detectar los cambios sociales y cómo los cambios sociales pues se van tejiendo también o acompañándose de la ficción. Qué suerte por charlar con nosotras aquí. Encantada. Encantada. Un beso. Un beso. Hasta luego. Chao. Adiós.